Ahora me tiene a mi Si le tienen las ganas, ahora me busca a mi Para entibiar su cama, pues yo le doy calor El que tu no le dabas, ahora me tiene a mi Para gastar su boca, ahora me pide a mi Que le quite la ropa, que le cuelgue al amor Hasta volverla loca Ahora soy yo quien la toca, cuando tu no estás Soy el que la cura, cuando le haces mal El que la consuela, la escucha, la llena La hace disfrutar Ahora me tiene a mi Para pasar la noche Ahora me tiene a mi Para besar su espalda Ahora me pide a mi Que empiece a desnudarla A calentar su piel Su cuerpo y hasta el alma Ahora me tiene a mi Para gastar su boca Ahora me pide a mi Que le quite la ropa Que le cuelgue al amor Hasta volverla loca Ahora soy yo quien la toca, cuando tu no estás Soy el que la cura, cuando le haces mal El que la consuela, la escucha, la llena La hace disfrutar Ahora me tiene a mi Ahora me tiene a mi Para pasar la noche La lleve para mi casa Con engaños y mentiras Una vez que estuvo adentro De a poco la desbesteando La lleve para mi casa Para conversar a solas Muchos besos y caricias Pues no estaba mi señora Si supiera mi señora Que traigo a casa a mi amante Si supiera mi señora Si supiera que nadie vaya a cuidarme Si supiera que en su cama Yo la cambio por otra Si supiera que esa otra Es su amiga de años La que traje con el gallo Y sin querer se enamoró La lleve para mi casa Me gustaba su sonrisa Su carita de inocente Su mirar de mucha intimidad La lleve para mi casa Para conversar a solas Muchos besos y carita de inocente Muchos besos y caricias Pues no estaba mi señora Si supiera que nadie vaya a cuidarme Si supiera mi señora Que traigo a casa a mi amante Si supiera mi señora Que nadie vaya a cuidarme Si supiera que en su cama Yo la cambio por otra Si supiera que esa otra Es su amiga de años La que traje con engaño Y sin querer se enamoró La que traje con engaño Sé que no me estás haciendo bien Que un amigo ayer me confesó Que te vio salir de ese lugar Y le pareció que no era yo Sé que se comenta por ahí Que me da vergüenza de salir Lo que más me duele Que hayas ocultado ¿Quién era el tramposo de mi hermano? Como un lobo agazapado Voy buscando sin parar Si el maldito alguna huella En ti dejó Si el destino me traiciona Por la espalda Los zorros pierden el pelo Y no las mañas Cuando sales por la tarde De una amiga Tú no vas De los hijos que tenemos He empezado a sospechar Si algún día Yo se enteran Que les digo Si de padre Me he convertido Como en su tío Se que no me estás haciendo bien Sé que un amigo ayer me confesó Que te vio salir de ese lugar Y le pareció que no era yo Sé que se comenta por ahí Que me da vergüenza de salir Lo que más me duele Ni que hayas ocultado Que él era el tramposo de mi hermano Como un lobo agazapado Voy buscando sin parar Si el maldito alguna huella En ti dejó Si el destino me traiciona Por la espalda Los zorros pierden el pelo Y no las mañas Cuando sales por la tarde De una amiga Tú no vas De los hijos que tenemos He empezado a sospechar Si algún día Yo se enteran Que les digo Si de padre Me he convertido En su tío Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Gracias por ver el video No me hables más así amor Deja en el pasado tu rencor Porque el tiempo corre y ya No detienes su andar Y espero para los dos No pretendas ocultar tu adiós Levantando el tono de tu voz Ya aunque no te pueda ver Comenzaste a temblar Pues cálmate Debes hablar Dime cuando duermes Quien te abraza Quien hace mentir tu corazón Dime quien transita por tu espalda Y con besos se roba tu suelo Dime que si no soy yo Cielo Cielo Ya no puedo hablarte más Mi garganta se empezó a cerrar Y aunque no me puedes ver Y aunque no me puedes ver Me conoces muy bien Yo ya no estoy La soledad La soledad Dime cuando duermes Quien te abraza Quien hace latir tu corazón Dime quien transita por tu espalda Y con besos se roba tu suelo Dime quien si no soy yo Dime quien decora tus almohadas Y sea dueña de tu cama Dime quien si no soy yo Dime cuando duermes Dime cuando duermes Quien te abraza Quien hace latir tu corazón Dime quien transita por tu espalda Y con besos se roba tu suelo Dime quien si no soy yo Oh, 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 oh No sé qué tiene en tus ojos, no sé qué tiene en tu boca Que dominan mis antojos y a mí sangre vuelve loca No sé cómo fui a quererte y cómo te fui adorando Me siento morir mil veces cuando no te estoy amando De noche cuando me acuesto a Dios le pido olvidarte Y al amanecer despierto tan solo para adorarte Qué influencia tienen tus labios que cuando me besan tiemblo Y hacen que me sienta esclavo y amor del universo De noche cuando me acuesto A Dios le pido olvidarte Y al amanecer despierto tan solo para adorarte Qué influencia tienen tus labios que cuando me besan tiemblo Y hacen que me sienta esclavo y amor del universo Y a Dios le pido olvidarte Nadie es culpable de lo que hoy nos está pasando Ahora que ya lo sabe y tú le contaste a él lo que sentimos Nos empezamos a gustar, a dejar de vernos como amigos A sentir curiosidad por tener una aventura Sin medir que sufrirían dos corazones Nadie es culpable de lo que hoy nos está pasando Nadie es culpable de lo que hoy nos está pasando Nos empezamos a gustar, a dejar de vernos como amigos Nos empezamos a sentir curiosidad por tener una aventura Sin medir que sufrirían dos corazones Nadie es culpable de lo que hoy nos está pasando ¡Suscríbete al canal! Estás lloviendo, quieres dar un paseo Hasta casa, piensas tú que me cuesta mucho esfuerzo Ir del brazo contigo, caminar junto a ti Y esperaba el momento de hablarte Y explicarte que eres muy importante Ciertamente, te agradezco que existas Y te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Que tomo poco a poco hasta el punto donde muere tu deseo más profundo Las sombras, el silencio y las raíces de tu mundo dan origen a mi mundo Si ahora todo se me derrumbase, mi cuenta me daría El juego más fluy se ha vuelto a mi vida Y tus ojos me sonríen cansados Luminosos, luminosos, mientras busco tus labios Mis palabras, más que hablaré te suplican Y te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Te tomo poco a poco hasta el punto donde muere tu deseo más profundo Las sombras, el silencio y las raíces de tu mundo dan origen a mi mundo A quien amando, quien te ha tenido, no lo recuerdo ya Yo que he sido, que es lo que he hecho Antes de ti, sin tu amor Oye Germán Sonora bonita Quiero cometer el error más grande del mundo Y navegar en kayak de Miami al agua Quiero tomarme un café en el Mediterráneo Y despertarme en Tulum persiguiendo la estrella Quiero decirle a Jesús que si esta te aparezca Y que me corten la luz Aprender una vez Y soñar Quiero regalarle una flor al amor de mi herida Quiero empezar otra vez y cambiarme hasta el nombre Quiero apedrarme en el Mediterráneo Quiero apedrar en el Mediterráneo Y ver salir a papá convenciendo a mi mar Quiero escucharte decir lo que gritan tus ojos Quiero perder el valor que gané por miedo Y quiero correr por ahí mientras trepo un cometa Y levantar en la falda a la gorda del barrio Quiero vivir sin unión ni la misma receta Y inventar nuestra letra a la becedario Quiero olvidarme de ti Quiero saber que es por mi Te quiero y no puedo querer mientras siga queriendo Inútil creer que querer es lograr olvidarte Quiero encontrar otro amor y perderlo enseguida Para olvidarme de ti para toda la vida Quiero silbarle de mí a la luz de la luna Quiero lavarle al mar lo que no sea futuro Y quiero correr por ahí mientras trepo un cometa Y levantar en la falda a la gorda del barrio Quiero vivir sin unión ni la misma receta Y inventar nuestra letra a la becedario Quiero olvidarme de ti Quiero saber que es por mi Quiero regalarle una flor Se acostumbró a quedar sola en la casa Y el reloj marcaba las horas largas que pasó Llorando por mi amor Llorando por mi amor Sola se acostumbró Se acostumbró A aceptar esas mentiras que inventé A jugar de noche sola y yo no esté Y hoy temprano llegué Pero no la encontré La he buscado por toda la casa Ya no está su ropa Ya no está su ropa donde estaba Solo su perfume está en mi cama Y hoy me he dado cuenta que me falta Se acostumbró Ya se cansó Ya se cansó Y quiso empezar su propia vida Se acostumbró Como una perra A lamerse las heridas Se acostumbró Si sabe Dios a dónde está Que me lo diga Será que yo Debo pagar una por una Mis mentiras Se acostumbró ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! La he buscado por toda la casa Ya no está su ropa donde estaba Solo su perfume está en mi cama Y hoy me he dado cuenta que me falta Se acostumbró Se acostumbró Se acostumbró Ya se cansó Y quiso empezar su propia vida Se acostumbró Como una perra A lamerse las heridas Se acostumbró Si sabe Dios a dónde está Que me lo diga Que me lo diga ¿Será que yo Debo pagar una por una Mis mentiras? Se acostumbró Se acostumbró Se acostumbró La herida es niña No me lo digas No me lo digas No me lo digas ¡Gracias! Me duele tan solo el pensar que por esta noche nada más Te quedarás, mañana te vas Yo no sé qué es lo que hice mal para que te haga a ti pensar En dejarme así, sin esperanzas, matarás mi corazón ¡Gracias!